Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, sé que esto debería haber estado subido ayer, que hoy es viernes, de hecho es viernes también para mí ahora porque lo estoy grabando y subiendo el mismo día y es que ayer editando me di cuenta de que tenía una mancha de labial en el diente del tamaño del universo y se llevaba todo el protagonismo de este vídeo Hoy os traigo un DIY que me habéis pedido una de vosotras, que te mando un beso enorme porque me parece una idea genial y vais a ver que es facilísimo y se trata de unos lace up jeans, que son estos pantalones vaqueros que tienen en las costuras de los lados un lazo que se entrecruza Yo todos los que he visto han sido mom jeans, creo que los tienen en H&M y en Bershka, me suena Así que en este vídeo quiero daros una opción un poco diferente para que no sea exactamente igual que los que podéis encontrar en tienda y lo voy a hacer en un pantalón negro y skinny, normal, pitillo Pero además os voy a enseñar como quedarían unos mom jeans como estos de aquí porque estos os los enseñé ya en Instagram y me los compré en Pull&Bear y ya tienen lo que son los agujeritos por toda la costura externa Así que le voy a poner un lazo para que veáis como quedaría también en versión mom jeans Y como supongo que ya os habréis imaginado cuando habéis visto esto, vamos a volver a necesitar unos viejos amigos de este canal que son los ojetes He estado investigando desde la última vez que los utilizamos y he descubierto que los venden en ferreterías y que son muchísimo más baratos y fáciles de encontrar que en mercerías Porque como ya os contaba, en mercerías tiene que ser una mercería grande porque si no, no lo suelen tener En ferreterías es mucho más común y ya os digo que sale muchísimo mejor de precio Y de todos modos también los he encontrado en Amazon, súper súper baratos, muchísimo más que en cualquier sitio Y os voy a dejar el link abajo en la cajita de información Y también vais a necesitar una herramienta para ponerlos Que bueno, en mercerías vienen las dos cosas juntas Pero si lo compráis en Amazon o en una ferretería lo tendréis que comprar por separado Sale mejor igualmente de precio Así que también os dejaré un link de una herramienta para ponerlos abajo en la cajita de información Y como este vídeo creo que va a durar unos 20 segundos porque de verdad que es el DIY más fácil del mundo entero Voy a aprovechar para resolveros una duda de Instagram Que si no os interesa os dejo siempre en la cajita de información el minuto en el que empieza el DIY por si me enrollo Que no suele pasar, ya sabéis, pero... Y es que ayer subí esta foto a Instagram y muchas me escribisteis por privado para preguntarme Que para qué servían esas gafas, que qué eran, etcétera, etcétera Y las gafas son estas de aquí, son de Eddie & Watson, a mí me las enviaron Y efectivamente no son gafas de ver, sino que son gafas que protegen de la luz azul que emiten en las pantallas del ordenador, del móvil, etcétera, etcétera Y que es perjudicial para la vista Estas son las mías, tienen en la parte de arriba un estampado que creo que se llama Tortoise o algo así Que es como Carey pero en blanco y negro Y también en la patilla Y por la parte de abajo son transparentes Tienen muchísimo reflejo azul el cristal Pero es normal en este tipo de gafas Así que si os compráis unas gafas para esto Que sepáis que van a tener un montonazo de reflejo azul Tenía muchísimas ganas de tener unas gafas de estas características Porque paso mucho tiempo delante del ordenador Y es verdad que no se me secan los ojos, no me duele la cabeza, no me pasa nada realmente Entonces tampoco os puedo decir si funcionan o no funcionan para ese tipo de cosas Porque a mí no me pasaba Yo las quería simplemente pues por prevenir, porque soy un poco hipocondríaca y esas cosas Y las descubrí cuando las sacó Alaina Flelu Que creo que las llaman Blue Block o algo así Pero solamente tienen un modelo y me quedaba fatal No me convencía Así que en esta página tienen mogollón de modelos Os voy a dejar el link abajo al mío Pero tienen muchísimos más, incluso más bonitos para mi gusto tengo que decir Y allí también explican muy bien todo el tema de la luz azul Qué consecuencias tiene Todo eso, por si queréis investigarlo un poco Así que os dejo el link abajo en la cajita de información Y ahora sí, vamos con el DIY Vamos a necesitar ojetes del tamaño que queráis, unos 30 o 40 La herramienta para colocarlos Lazo negro, más o menos unos 6 metros Jabón de sastre Y cinta métrica o una regla Empezaremos colocando el pantalón del derecho de manera que veamos la costura por la parte de delante Colocaremos el primer ojete donde queramos que empiece el lazo Y con el jabón de sastre hacemos un puntito en el medio Después colocaremos un segundo un poquito más abajo Y volveremos a marcar con el jabón de sastre Ahora utilizando la cinta métrica nos vamos a asegurar de que ambos puntos están a la misma distancia de la costura Y volveremos a marcar el segundo si no es así Ahora mediremos la distancia entre un punto y el otro Y con esa medida vamos a hacer el siguiente punto Y de nuevo tenemos que asegurarnos de que este nuevo punto esté a la misma distancia que los otros dos de la costura Y así vamos a ir haciendo todos los puntos hasta llegar al final de la pierna Después vamos a doblar la pierna del pantalón de manera que la costura quede en el centro Y de esta manera podremos hacer los puntos en el otro lado de la costura Los haremos a la misma altura que los que acabamos de hacer Y asegurándonos de que la distancia con la costura también es la misma Una vez tengamos todos los puntos marcados vamos a utilizar nuestra herramienta Según pongan las instrucciones porque cada una es diferente Yo en mi caso primero tenía que hacer un agujerito Que se hacía contraponiendo dos de las partes de la herramienta Y utilizando un martillo que como no tenía pues he utilizado otra herramienta que he encontrado Después de hacer los agujeros tenía que coger ambas partes de los ojetes Y poner una en cada lado de la herramienta Después una de ellas iría por dentro del pantalón y la otra por fuera Y de nuevo tendría que darle algunos golpes para fijarlo bien Y simplemente repitiendo todo este proceso he ido poniendo ojetes en cada uno de los puntos que he marcado anteriormente Ya os digo que existen muchos tipos de herramientas Otras son como una especie de pistola Entonces bueno esto depende un poco de que material tengáis vosotros Una vez tengamos todos nuestros maravillosos ojetes colocados Vamos a poner el lazo y para eso vamos a empezar metiendo cada uno de los extremos Por los dos ojetes de más arriba de la pierna Y después simplemente lo iremos metiendo alternando un lado y el otro de la costura De manera que quede entrelazado Esto es un poco como los cordones de los zapatos Así que estoy segura que todo el mundo lo sabréis hacer Y eso es todo Simplemente tendríais que hacerlo también en la otra pierna Si queréis por supuesto Y aseguraros de que en ambas piernas tenéis el mismo número de agujeros Y a la misma altura Y además tened en cuenta que si utilizáis un número par de agujeros El lazo al final quedará por dentro Mientras que si utilizáis un número impar quedará por fuera Tenéis que decidir si queréis que la tira acabe por fuera Y hacer por ejemplo un lazo que se vea O si queréis que acabe por dentro y hacerle un nudo y que no se vea Yo he hecho ambas opciones para que veáis como queda cada una de ellas Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo No olvidéis darle al like si ha sido así Y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho Nos vemos el domingo con un nuevo vídeo Y mientras os espero en redes sociales Que las tenéis todas abajo en la cajita de información Y os mando muchísimos muchísimos besos They always said we were a mistake And I appreciate the peace we've made But I don't wanna waste time Wondering if you're fine That you couldn't be mine Now I'm throwing peace signs Now I'm throwing peace signs Girl I'll wake up in a minute You died for love I'm just living I'm trying to talk won't you listen Cause I'll say goodbye When you see this through my eyes now I don't wanna be where you wanna be And I don't wanna do shit involving you Cause even if we tried It'd be a waste of time